Hoy dormimos aquí Ya estamos aquí en el autobús Bueno chicos pues tenemos boletito Costó 2 dólares la entrada Buenos días mi gente Les enseño el lugar donde amanecimos chicos Hoy dormimos aquí Encontramos una estación de servicios Sinceramente busqué hostales Estos estaban super caros como 17 dólares Algo así Sinceramente no podía pagar esa cantidad Busqué también un lugar por ahí Donde me dejaran acampar Pero era la 1 de la mañana Después me hicieron las 2 de la mañana Ya no había donde Empecé a caminar, a caminar, a caminar Encontré a un guardia Encontré esta estación de servicio Y amablemente me dejó quedarme aquí Y sinceramente ha sido el lugar más a gusto Donde he acampado Se los juro Los trailers estos tapaban el viento No me dio nada de frío No sé, me sentía seguro Porque el guardia venía cada rato a revisar Sinceramente parece un lugar poco agradable para estar Miren ahí está la estación de servicio Se los juro, se los juro Que valió la pena cada segundo Bueno, ahorita vamos a recoger un poco esto La carpa Y vamos a continuar ahora sí Aparte se me hace, se me hace Que estos camiones que tengo aquí detrás Estos son los que me van a llevar a la laguna de Quilotoa Así que posiblemente Hayamos hecho una buena elección De dormir aquí Ya estamos justamente donde todo sale Vamos a ver qué tal nos va Ahorita nos vemos ya en el camino amigos Ya estuve preguntando ahí a las personas de la gasolinera Y a una señora de la tienda Que normalmente ellos saben muchísimo más de esto Y me dijeron que sí, sí puede salir un camión ahí Pero es muy, muy poco probable que me recojan Porque a veces pasan de largo la verdad Entonces que era más recomendable irme a la terminal de transportes Que es donde me dejaron ayer en la noche Nada más que ya no les enseñé Así que bueno, vamos a caminar para allá Porque pues al parecer es más fácil tomarlo de aquel lado amigos Ya estamos aquí en el autobús rumbo a Quilotoa Ya llenamos el estómago Llegamos ahí a un lugar a comer Y bueno, ya no les enseñé el camino La verdad se me olvidó grabar Pero ya estamos en el autobús Al parecer cuesta $2.50 hasta allá Así que vale la pena Ahorita ya que estamos llegando a la laguna Les muestro todo, todo, todo Porque sé que les va a encantar ese lugar Se los prometo Me han enseñado fotos y está increíble Así que vamos a ir a averiguarlo con nuestros propios ojos Y a maravillarnos amigos Vamos Chicos, pues ya hemos llegado Vamos a ver que si tiene un costo o algo así Ver cuánto nos toca caminar hasta allá Y ahorita llegamos a la laguna Tenemos boletito Costó $2 la entrada Y pues ahí te puedes quedar el tiempo que tú quieras Hasta acampar, lo que tú quieras hacer Vamos a caminar un poquillo Y vamos disfrutando de las vistas Despertando un poco Porque la verdad Me venía durmiendo ahí en el autobús Fue como... ¿Qué será? Como dos horas de viaje más o menos Hora y media aproximadamente Pero sí, sí estuvo cansado Así que vamos ahorita a despejarnos Estirar un poco Y a relajarnos chicos Vamos Primera parada El mirador Vean esto amigos Los colores son Ya vamos antes de que se nublara un poco Volamos el droncito Estamos aquí con nuestras amigas Rosa y Wendy Ahorita se las presento Mientras les presento a esta otra amigaza ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Parecer es como media hora de bajada Y dependiendo tu ritmo es otra hora de subida Pero ya veremos Quizá nos tardemos tres Vamos a ver qué tal está El Quilotoa es un volcán Con un cráter de tres kilómetros de diámetro En su interior existe una laguna De 250 metros de profundidad Y cuyos minerales Le han concedido ese color esmeralda Tan espectacular Se dice que la laguna Se originó hace casi 800 años Por el colapso de este mismo volcán Seguido de una erupción masiva La cual fue tan gigantesca Que los restos piroclásticos de esta Alcanzaron a llegar hasta el océano Pacífico Y los Andes Después de 40 minutos caminando Por fin estamos al borde Aquí en la costita Estamos ya en el muelle por fin Casi siente un poquito más el frío Está raro No se imaginan lo hermoso que está esto O sea pensar que esto era un cráter volcánico inmenso De hecho detrás de aquí A lo que vi en unas fotos Hay un volcán por allá Y hay un nevado de aquel lado Entonces Más impresionante este lugar Que gusto es estar aquí amigos Sientan Sientan la paz Que yo estoy sintiendo en estos momentos Chequen Además El día está súper súper agradable Sinceramente No nos pudo haber tocado Un mejor día que este Vamos a disfrutar Que solamente tenemos media horita Espero les guste tanto como a mí Gente pues ya llegamos ahora sí a la orilla Vamos a dejar esto Agarrar nuestras mochilas Y a subir hasta allá amigos Hasta allá toca otra vez Tenemos todas las piernas empapadísimas Y el agua sí estaba helada Ahorita ya empezó a hacer un poquito de frío La verdad Mi gente ¿Qué tal? Como ven pues ya nos cayó la noche Sinceramente Olvidé grabar La subida De la laguna Como ven ahí se cortó el video Cuando estábamos Este Que enseñándoles otra parte De ir a la laguna Y qué tal La aventura Continúa de aquí Hacia otro lugar Que se llama Baños de Agua Santa Vamos a ir a un lugar Que se llama Bailón del Diablo Me lo han recomendado muchísimo Quiero ir a conocer Quiero ver qué tal Quiero que conozcamos juntos Pero bueno Eso quedará para el siguiente video amigos Ya saben Si no se lo quieren perder Suscríbanse al canal Activen la campanita Para que les aparezca Cuando suba video nuevo Dejen su like chicos Que me motiva bastante Ahí dejen sus comentarios Y si pueden De todo corazón Compártanlo con las personas Que más les guste Que más les interese Este tipo de contenido De verdad Les agradezco por todo el apoyo Como les digo Esto continúa Nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!